Bueno, ahora vamos a unas cositas que conocéis todos Pero no vamos a levantar, vamos a hacer la fiesta Esas canciones que amo Pienso como un sueño parecido no volverá más Que me pintaba la mano Ay, la cara la asumo Esto no es posible, esto no es posible James, a ver, salud Nosotros tuvimos hace ni 10 días en Estados Unidos Y la gente se levantaba así, estaba bien Pienso como un sueño parecido no volverá más Que me pintaba la mano Ay, la cara la asumo ¡Vámonos! Y de progrisa del viento la vida metemos ¿Qué está? M.I.S.O.L.A.I. Ay, en ese dominito ¡Vámonos todos juntos! Uno, dos, tres ¡Vámonos! M.I.S.O.L.A.I. 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 ¡Vámonos a la izquierda! ¡Volare! ¡Cantare! ¡Volare! 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 ¡Volare!